Enrique Ponce está cumpliendo un sueño. Se adentró en el mundo musical con un nuevo disco y al parecer algunas de sus canciones estarían dedicadas a su exmujer, Paloma Cuevas. De hecho, aseguran desde el entorno del torero que las letras son un mensaje cristalino dirigido a la diseñadora, algo que podría molestar a Ana Soria, su novia. El torero en su tema llamado, Espera, dice, yo también sigo esperando si te esperas. Deja que pase y te enamor. No voy a darme por vencido. No me dé la espalda. Espera. El corazón tiene memoria y se acelera. Y es que El Diestro inició la producción del disco en 2019, cuando aún estaba casado y viviendo con Paloma Cuevas. Un allegado a Enrique Ponce señaló que él pensaba que sólo era una crisis con la empresaria y que tenía la esperanza de arreglar las cosas. Sin embargo, otros más cercanos indican que, en el verano de 2019, Ana Soria estaba en la mira y que su amorío se dio a conocer un año después. Sin dudas, el torero estaba entre dos aguas, según la fuente. En la cena de Luis Miguel, en julio de 2019, Enrique se enfada porque hay prensa y Ana podría enterarse que seguía teniendo vida social con Paloma. Enrique Ponce se hundía en la mentira. A una le decía que terminaría su matrimonio y Paloma Cuevas sospechaba que había alguien más. Enrique le negaba a Paloma la existencia de Ana, pero ella le forzó para que comunicaran su ruptura. Lo que Ana no sabe es que Paloma fue quien le dijo al torero que quería separarse la primera. A Paloma, le da pena a Ana, revelaron. La fuente cercana a Enrique Ponce también desveló que Ana Soria estaría, obsesionada, con Paloma Cuevas. La futura abogada sigue a la ex de Luis Miguel, Mercedes Villador. Es lo único en común que tienen. En la relación de Ana Soria y Enrique Ponce la edad no parece importarles. La pareja ha sobrevivido a las críticas y en 2023 arribarían a su tercer aniversario. El torero cumplió 51 años de edad y ella 25. El torero cumplió 52 años de edad y ella 25 años de edad y ella 25 años de edad y ella 25 años. El torero cumplió 52 años de edad y ella 25 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 años de edad. ¡Suscríbete al canal!